Música Soy Bravo Teófila, soy tejedora, vivo en el municipio de Chagua, parroquia de Chagua, el estado de Apurio. Yo tejo desde que tenía 7 años con mi mamá. Gracias a mis estudios saqué la carrera de técnico superior en construcción civil, pagué mi universidad, todos los gastos los cubrí gracias a los chinchoros. La gente trae para tejerlo y nosotros cobramos el trabajo. Cuando tenemos alguna posibilidad de comprar el nailo para nosotros venderlo, también lo hacemos. El chinchorro se empieza a elaborar, se arman los telares, se acuestan en una silla. Después que todo está nivelado, se empieza a caminar con una totoma. El de 4 me lleva un día, el de 3 me lleva medio día. Y el importado tarda 3 días, o sea 4 hasta una semana. Los materiales que utilizo, el telar, la paleta, el peine y el nailo. Bueno, el tejido para mí ya es como un arte, como una descendencia ya familiar, porque mi mamá teje, ahora quedé yo tejiendo por ella. Ese es el arte para mí. Corazón venezolano.